El acta de la sesión número 67 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 68 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Nuestra querida secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio número 142 del director de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Diego Mate, de fecha 4 de diciembre, en respuesta al oficio número 137, mediante el cual comunica que profesionales del área de análisis legal de asesoría técnica parlamentaria de la BCN ya se encuentran trabajando en la solicitud de la Comisión. Copia del correo enviado por Mauricio Ocaranza a la empresa Ocamac a Francisco Jaramillo, de fecha 10 de diciembre, mediante el cual da cuenta de una deuda pendiente de la empresa contratista SACEM por proyectos de salán. Y finalmente, oficio ordinario 16-17 del Ministerio de Energía, de fecha 13 de diciembre, por el cual informa los avances de la Mesa Técnica de Trabajo sobre el proyecto de ley que mejora la competencia y perfecciona el mercado de gas licuado de petróleo, correspondiente al boletín 16.035-03, y solicita el envío de observaciones. Esto a la cuenta. Muchas gracias, María Cristina. Quiero dar la palabra sobre la cuenta. Nadie. Perfecto. Entonces, la palabra en asuntos varios. Diputado Tapia. Gracias, Presidenta. Presidenta, aprovechando que está el Ministro de Energía, le damos la bienvenida, Ministro de Energía, Ministro de Economía, una situación que nos está afectando y nos puede afectar mucho, Ministro, con la línea de transmisión que más lo aguirre, que es la segunda región y llega hasta la región metropolitana, y que pasa por sectores rurales nuestros, sectores rurales que han explotado mucho el área turística. Había un acuerdo con la empresa y con las autoridades regionales de hacer un desvío en ese sector exactamente, pegado hacia el cerro, llegando al embalse Santa Juana en Vallenar, y ese es el acuerdo que habían quedado. Pero según la evaluación económica que ha hecho la empresa, ellos le dicen que significa un costo más alto. Este es un contrato que tienen con el Estado, en este caso con ustedes, con el Ministerio de Energía, y esta decisión ya definitiva de dar la autorización de resolución de pacto ambiental va a suceder ahora en diciembre. A mí me gustaría, Ministro, que se pudiese revisar nuevamente porque el impacto que va a ocasionar negativo para un sector que es histórico, no solamente en la provincia del Huasco, en la región de Atacama, va a producir muchos daños, y especialmente a la familia que habita en esos sectores. Y ahí comprende varios sectores rurales, la verbena, por ejemplo, camarones, señal blanco y otros más. Nosotros con experiencia tuvimos que el año 2011 la empresa Cacerone iba a pasar, similarmente por ese mismo sector, tal vez un par de kilómetros más abajo, la línea también de alta tensión a la minera Cacerone que queda en Tierra Amarilla, y se logró hacer cambio de ese trazado. Entonces, vuelvo a insistir, me gustaría que lo revisara, Ministro, le vamos a mandar más antecedentes. Porque creo que lo económico no puede ir por sobre la naturaleza, especialmente por sectores rurales que le ha costado tanto emprender en el tema turístico. Y paralelamente a eso, Ministro, nosotros como Comisión de Minería, estuvimos la semana pasada, pero que le involucra a usted ahora directamente, estuvimos antes de la semana distrital en Calama. Principalmente era por los temas de Codelco, las situaciones que pasaba ahí, pero también nos pidieron la intervención pequeños y medianos proveedores que le han entregado muchos servicios, especialmente a las plantas fotovoltaicas, eólicas y también los trazados de la línea de alta tensión. Y solamente en esos sectores, entre la segunda y tercera región, la empresa le deben más de 13.000 millones de pesos a los pequeños, a los emprendedores. En ese mismo momento llegó una persona que le habían rematado su casa, porque él daba servicio de transporte, tenía 16 furgones, se había quedado a esa altura con 6, me parece, Presidenta, usted estaba ahí, con menos, pero perdió su casa. Y aquí hay deuda y resulta que aquí ha sido como un modo operandi de esta empresa, y todos lo sabemos, de que como la ley no exige de que ellos se tienen que ser responsables de la deuda a los proveedores, la verdad es que están quedando, pero en la calle mucho. Y también nosotros que habíamos acordado y estamos preparando el documento, sería interesante a lo mejor de detener todos estos proyectos, Ministro, y que ellos regularicen. O sea, no sacamos nada como país, tener esta grande obra, y siendo que la gente nuestra está quedando prácticamente en la calle, y los grandes empresarios que vienen del extranjero, por lo demás la mayoría, se están llevando toda su... o sea, la inversión que tienen que hacer no la hacen. Hacen parte de la inversión y los demás se están quedando en sus cuentas corrientes. Entonces nos parece que es súper lamentable lo que está sucediendo, pero también siento que no se están tomando acciones. Y ahí seguramente la Presidenta va a comentar algo más, porque estuvimos y el Diputado Videla. Gracias, Presidenta. Diputado Videla. Sí, muy breve, muchas gracias, Presidenta. Sumarme a las palabras del Diputado Tapia. La verdad hay muchos emprendedores que están mirando la comisión. La Presidenta seguramente va a comentar ahora, pero creo que hay que dar un paralelo a esto. Creo que hay que ver el sufrimiento de muchas familias que hoy día están, como decía Cristian, con más de 13.000 millones de pesos en deuda. Yo creo que tanto energía como también economía tienen harto que decir. Entonces ojalá puedan buscar una solución desde esta comisión para que ellos puedan finalmente tener el pago de este servicio. De hecho, antes de venir a la comisión me escribió justamente otra persona más que también tiene deuda. Entonces esto sigue, sigue sumándose. Entonces hay que buscar una solución y esperemos que acá se pueda ver. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputados. Sumar a esto, que además es la razón y el motivo de la comisión, y después también le podemos compartir esa información, ya que como fue en terreno no tenemos la grabación completa de la sesión. Entre esos acuerdos que se tomaron, nosotros también solicitamos reunirnos con el Ejecutivo, y que le quiero comentar a la comisión, que efectivamente el día de mañana, a las 10 de la mañana, vamos a ser recibidos por Sexpress como comisión para ver este tema y los otros temas que abordamos en la comisión en Calapa. Así es que agradecería que pudiéramos ir la mayoría de los diputados a esa reunión el día de mañana a las 10 de la mañana en La Moneda, que era una de las peticiones y solicitudes que se había hecho y acuerdo de la comisión para poder conversar el punto. Sextpress y seguramente algunos de los asesores. Puedo confirmar con más detalles, pero para que nos podamos coordinar y poder estar presentes, al menos algunos de los diputados que también fuimos partícipes de la comisión en terreno. Quería también hacer presente... ¿Sí? Adelante. Me imagino que a ustedes les ha llegado toda esta información y a ver que también les gustaría recibir su opinión, porque sabe que lo que a nosotros inclusive da mucha impotencia, porque ellos nos han dicho, miren, hemos ido a la comisión al Senado, hemos nombrado meses de trabajo, no hemos reunido con ministros, llevamos meses y meses en lo mismo y nadie nos da solución. O sea, nosotros nos sentimos súper impotentes también, o sea, nosotros no queremos... No queremos generar falsa expectativa con la gente, pero sí lo que necesitamos aquí es una señal clara, es una señal clara de poder resolver el tema, porque ellos realizaron su trabajo. Entonces aquí lo primero que hacen esta empresa, lo primero que dicen, oye, demanden. Y una demanda para un emprendedor, para un pequeño empresario, significan dos o tres años que tienen que estar en tribunales. Y muchas veces, ¿qué le dicen? Oye, mira, ¿sabes qué? ¿Yo cuánto te doy? 20 millones, ya dejemos el tema hasta acá y te paso 10. ¿Por qué? Pero eso no es lo correcto. O sea, sinceramente creo que es algo muy vergonzoso lo que está sucediendo en nuestro país y no viene de ahora. Este tema 2015, 2016, en la región de Atacama pasó algo mismo, algo muy similar, y resulta que se fueron nomás, Interchile se fue, dejó tremenda deuda, hicieron el trabajo, cobraron lo que cobraron, y si ellos, no sé, porque su trabajo tiene que tener el 20% de utilidades, se llevaron seguramente el 50% de utilidades. Entonces, por eso es que es importante la reunión de mañana, pero aquí hay dos ministros que también van a ser súper sensibles ante este tema. Sí, no, por supuesto, es que sí, yo lo sé, es que los diputados también quieren plasmar lo que vivimos porque hay diputados que no pudieron asistir a la comisión en terreno que hicimos en Calama. Y también, a petición de la diputada Nathalie Castillo, hoy tenemos presente a don Christopher Álvarez y a Fabiola Paiyacat, si es que no me... Sí, perfecto. Que también son representantes de un caso también producto de estafas, porque lamentablemente, como ya lo sabemos, es una práctica donde muchos se aprovechan, como ocurre en otros casos, de la debilidad del sistema. Y lo que queremos acá como comisión, yo creo que es buscar soluciones y ver cómo podemos, cierto, apoyar para trabajar de manera conjunta y hacer de esto lo mejor, porque obviamente acá hay un tema de desarrollo económico, de energías renovables y sobre todo que se está levantando, por ejemplo, en Antofagasta y en Taltal, una nueva tremenda, cierto, plataforma que va a generar energía limpia y que es importante porque también va a ser un potencial económico de desarrollo de la localidad. Entonces, lo que queremos es que todo funcione bien y yo creo que entre nosotros, todos los actores, podemos buscar la mejor solución y por sobre todo para que no se vean perjudicados nuestras pymes. Es por eso que abro el micrófono. Presidenta, perdón, perdón. ¿Qué tenemos? Suspendieron la sala por falta de cuero. Oh, ¿nos suspendemos por cinco minutos para ir a dar el cuero? Sí, pero ya se suspende. Perdón. Ya, vamos a reanudar la sesión y le vamos a dar la palabra al Ministro Paró para que pueda intervenir en esta sesión. Adelante, Ministro. Bueno, la presentación… Bueno, a ver, efectivamente… ¿Se ha incorporado la Presidenta o no? Ah, señor Presidente, por ciento y medio. Efectivamente, este es un tema que lleva bastante tiempo. Junto con el Ministro de Economía vamos a poner en detalle las numerosas acciones que hemos tomado respecto de esto. Sin perjuicio de ello, yo creo que parte del desafío es ir separando distintos tipos de situaciones y abordándolas cada una de la manera que se puede abordar. Y la citación se refiere a personas que hayan sido estafadas. Y yo quiero, lamentablemente, ser bien claro en que estafa es un ilícito penal. Si hay alguien que se siente estafado, el conducto que tiene que hacer para remediar esa situación es hacer una denuncia ante las instituciones de persecución criminal que corresponden. Nosotros nos hemos encargado de algo que es distinto, que no son situaciones constitutivas de delito, sino que son efectivamente situaciones comerciales donde hay pagos pendientes a pequeñas y medianas empresas. Pero es importante separar ambos mundos, porque respecto del mundo criminal propiamente tal, ni el Ministro de Economía ni yo somos competentes para hacer algo. Y sería ir en contra de nuestras atribuciones constitucionales, digamos, hacer algo respecto de ello. Por eso es importante distinguir el tipo de situación. Y nosotros vamos a hablar de lo que afecta a un conjunto de pequeñas y medianas empresas que, sin perjuicio de aquello, compartimos que es un problema grave, que requiere solución. Hay varias que estamos trabajando, otras que todavía tienen tiempo de implementación más adelante. Y también compartimos el diagnóstico en que solucionar esto es crítico para nuestra transición energética. No se puede hacer una transición energética acelerada, afectando negativamente las comunidades involucradas. Al contrario, nuestra aproximación es tratar de fortalecer las cadenas de valor y diversificar la actividad productiva asociada a la transición energética para que sea una buena noticia para todo el mundo. Pero era importante separar, atendido el tenor de la invitación que recibimos, hacer esa separación en nuestro deber constitucional. Dicho eso, si quieres... Muchas gracias, presidente. Tal como dice el ministro Pardo, este es un tema grave. Nosotros compartimos aquello, como va a quedar claro en nuestra presentación. Llevamos meses, de hecho, más o menos desde enero de este año, es decir, casi un año, trabajando este tema de distintas dimensiones. Voy a comentar cuáles son esas dimensiones. También voy a comentar las cosas que están pendientes, porque para hacer una solución de largo plazo efectivamente hay temas que están pendientes. Y para solucionar este tema más de raíz, con las dificultades que aquello trae, eso también es algo que todavía está como desafío. Pero me gustaría partir por enfatizar lo que decía el ministro. Nuestro país requiere hacer una transición rápida hacia la carbono neutralidad, requiere más inversión, requiere más empleo, todas estas cosas las requiere. Y el hecho de que tengamos distintos mecanismos que permiten a empresas en diversas etapas de la cadena finalmente no pagar ciertos servicios y bienes que efectivamente se entregaron, eso nos genera un problema gigante. O sea, no es solo injusto para quienes sufren las consecuencias de estos actos, sino que además nos genera un problema de confianza, de falta de cohesión, de falta de legitimidad, que es grave. Es grave y por tanto lo debemos abordar por el impacto que tiene inmediato en las personas afectadas y también por el impacto que tiene en la economía y en la legitimidad. Y en esta transición que debemos hacer. Voy ahora a hacer esta presentación que una parte la voy a hacer yo y la otra parte la va a hacer el ministro. La agenda es que les voy a comentar qué es lo que nosotros sabemos de este tema, porque hemos ido armando un catastro sobre esta situación. Cómo hemos seguido los casos particulares, algunas medidas que hemos realizado. En esa parte de las medidas va a intervenir también el ministro, porque algunas medidas las hemos llevado. En general esto lo hemos hecho un trabajo conjunto entre energía y economía, pero hay algunas medidas que se ha centrado en energía y hay unas medidas que no hemos centrado como economía. Y después voy a comentar los proyectos de ley que están relacionados con este tema. Los que en conjunto y con ciertos cambios probablemente nos van a permitir abordar esta tarea. Primero respecto al catastro. Como les comentaba, nosotros desde enero de este año, desde enero del 2023, empezamos a hacer un catastro. ¿Por qué es importante hacer un catastro? Lo primero que uno tiene que señalar acá es que no es que exista una base de datos centralizada que diga cuáles son todas las pymes que han sido afectadas. Por supuesto eso no existe, sino que lo que ocurre acá es que poco a poco las pymes van planteando estos problemas. En muchos casos se organizan también. Y lo que nosotros hemos ido haciendo es trabajar con ellas para identificar realmente cuál es la situación. Puede pasar que algunas digan, no, mira, a mí no me pagaron y en realidad sí le pagaron. Puede ser que el que no pagó es A, el que no pagó es B. O sea, hay muchas cosas que pueden suceder. Anticipo que nuestro análisis, con bastante detalle que voy a mostrar más adelante, es que efectivamente hay muchas pymes a las que no la han pagado. O sea, este es un problema real. No es que el grueso de los que están reclamando estén diciendo un cuento. Eso a esta altura lo podemos decir con bastante certeza. El primer catástrofe que nosotros hemos construido, que quiero aclararlo acá porque hay presentes empresas de la región de Coquimbo, de lo primero que voy a hablar es de regiones de Antofagasta y Atacama, que es desde donde tenemos información hace más tiempo. Y después voy a hablar de números gruesos de la región de Coquimbo, donde tenemos todavía una información que es inicial. No con la profundidad que tenemos en el caso de Antofagasta. Atacama, en el caso de Antofagasta, por ejemplo, tuvimos hace hartos meses una reunión con la diputada Ahumada. ¿La primera mesa para el Coquimbo está para la próxima o sea? Eso, exactamente. Y la primera mesa, como dice el ministro acá, para Coquimbo, está para la próxima semana. Nosotros lo que tenemos para estas dos regiones son 109 pymes afectadas. La deuda total que reportan las pymes, aquí quiero ser preciso, porque una cosa es la que reportan las pymes y otra es la que nosotros hemos trabajado. La que reportan las pymes es de 13.000 millones de pesos. Y hay cosas que vienen incluso desde el 2015, esto de hace mucho tiempo, pero el grueso de los datos que nosotros tenemos son desde el 2021. Entonces, en resumen, es un problema que viene hace tiempo y que todavía, y ese es el desafío que tenemos, no existen los mecanismos para que este problema no se siga repitiendo. Ese es uno de los desafíos que tenemos. El 61% de las pymes afectadas, es decir, 67, pertenecen a 7 proyectos por 5.000 millones de pesos. Es decir, en algunos casos, el problema está concentrado en algunos grandes proyectos. Acá, yo voy a compartir después esta presentación con ustedes. Acá está, o si ya está, una tab, un gráfico, perdón, donde en el eje X, en el eje horizontal, están los proyectos, el nombre de los proyectos, el nombre más coloquial de los proyectos. Y está después el número de pymes afectadas. Entonces, ustedes pueden ahí ver ese caso. Y esa línea roja es de esos proyectos que les comentaba involucran esos 5.000 millones de pesos de deuda. De deuda reportada por la empresa, insisto. Acá hay una tabla con un poco más de detalle. Entonces, por ejemplo, estos dos primeros proyectos, este y el primero involucra una deuda por 2.000 millones de pesos, en la ciudad de Copiabó, y ahí está la empresa mandante. Esta empresa, algunas de ellas, después ustedes, cada una de las empresas, todos estos públicos, nosotros nos hemos juntado con ellas, vamos a seguir teniendo reuniones con ellas por distintas razones. Algunas de ellas han revertido ya estas cosas y tal vez no se va a seguir repitiendo. En fin, es bien heterogéneo esto. Pero nosotros aquí mostramos de forma bien transparente los datos que tenemos. Después, nosotros tratamos de hacer un ejercicio acá, que es bien demandante en términos de horas personas, que es contactar a estas empresas, eso no es tan demandante, pero después uno de lo que hemos hecho con algunas de ellas, con una parte importante de ellas, es revisar factura a factura, para saber realmente dónde están las deudas, cómo se originaron esas deudas. Es el que llamamos trabajo uno a uno, que lo logramos hacer con 42 de estas 109 pymes afectadas. Y es en estas donde tenemos suficientes detalles para afirmar que este es un problema real y que efectivamente está en esa factura. Sabemos bien quién en la cadera no pagó. Para quienes no estén familiarizados con este proceso, lo que sucede en todos estos casos no es que no paga la empresa la más grande, sino que lo que sucede muchas veces es que es en los nodos, es ni siquiera la segunda, sino que es la tercera normalmente. O sea, normalmente las empresas tienen una empresa a la cual le contratan que son grandes. Una gran empresa no contrata directamente una pyme, la mayoría de las veces, sino que contrata a una siguiente empresa que también es grande y es esa empresa la que subcontrata. Y puede ser que uno de los subcontratistas de esa empresa es la que, por ejemplo, no haya pagado, en algunos casos se haya arrancado, en fin, hay distintos comportamientos de ese tipo. Entonces lo que nosotros hemos hecho es revisar cada una de esas facturas, y de hecho yo prontamente lo quería hacer antes de esta reunión, pero no alcanzamos porque implica a dar todo detalle. A harta de esta empresa yo les voy a mandar el detalle que nosotros tenemos a las empresas grandes, y les voy a decir, mira, nosotros tenemos todas estas facturas identificadas que no se pagaron, en fin, no significa ya de una discusión jurídica, de otra naturaleza, qué tipo de responsabilidad pueden tener las distintas empresas en la cadena. Pero yo creo que es importante distinguir entre una responsabilidad jurídica y una responsabilidad más bien social, general, que tiene que ver, y además yo diría de largo plazo, o sea, este es un problema que tenemos que solucionar con las empresas grandes también, porque si no nos va a generar un problema para esas inversiones, para nuestra estrategia de descarbonizar la economía, o sea, este es un problema que todos los que somos grandes en esto, incluyendo el Estado y el gobierno en particular, tenemos que participar de la solución más allá de que tal vez no tengamos una responsabilidad directa en el tema. Entonces, los datos, en estos 90 casos, sabemos que 68 casos son sin pago de deuda, es decir, la deuda está totalmente pendiente, 16 casos es que hay un pago parcial, y 6 casos un pago total de la deuda. El caso de la región de Coquimbo, ahora que los dos ministros, de hecho, fuimos hace muy poco la semana pasada, por otro tema, por lo menos en mi caso, yo no sé si tú fuiste por ese tema. No, 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 por el tema, no, fuimos por, en mi caso fue por, asociado al gabinete económico que habló el presidente, hicimos, tuvimos la segunda o la tercera reunión de una mesa de agilización de la inversión en Coquimbo, estuvimos toda una mañana en eso. ¿Qué sabemos acá inicialmente? Sabemos que tenemos información, que no necesariamente exhaustiva, porque esta es la información que las mismas empresas pequeñas y medianas entregan. Estamos hablando de 34 casos, 32 pertenecen a la región de Coquimbo, 18 empresas afectadas y 14 son las empresas que adeudan estos montos. Eso es lo que sabemos inicialmente, acá todavía no iniciamos el trabajo de empezar a contactar a las empresas de menor tamaño, una por una, ver sus facturas, y hacer todas las cosas que voy a comentar ahora, porque no es solo que hemos levantado información, sino que hemos hecho cosas. ¿Qué cosas hemos hecho en términos de gestión, de apoyar a estas empresas? Después el ministro va a comentar qué cosas ha hecho el Ministerio de Energía, que son bien importantes, sobre todo desde el punto de vista de tratar de evitar que esto se produzca a futuro, y después voy a terminar la última diapositiva comentando los proyectos de ley que están relacionados con esta agenda. Lo primero es que hemos construido espacios de diálogo permanente en que participan los dos ministerios en cuestión, esto además dentro del Ministerio de Economía se articula en la División de Empresas de Menor Tamaño, y además lo coordinamos con la Ceremia. Son esos equipos, los de la División de Empresas de Menor Tamaño, que ha hecho estos llamados uno a uno. Hemos tenido reuniones con algunas de ellas, una de esas reuniones es la que participó la diputada Ahumada, que ella la gestionó, de hecho, en la que nosotros asistimos, y generamos aquí un correo electrónico oficial del Ministerio de Economía para que nos vaya llegando toda la información, y se vaya corriendo la voz y vayamos justamente levantando este catácter. Como ustedes dicen, efectivamente cuando uno se mete en el caso uno a uno, son casos terribles, la verdad. Porque, qué sé yo, una señora que gastó recursos de su jubilación y que no le pagaron decenas de millones de pesos, o sea, es realmente estremecedor cuando uno va a cada una de estas conversaciones. Bueno, lo primero que hicimos es que muchas de estas empresas tienen deudas con el fisco, de diversas naturalezas, IVA u otros. Entonces, en la actualidad existe esta Defensoría del Contribuyente, la Defensoría del Contribuyente depende del Ministerio de Hacienda, pero nosotros hicimos el puente con ello, y hemos ido trabajando y le ofrecimos a las empresas que podían presentar estas facturas con problemas. ¿Por qué esto es importante? Porque en nuestra institucionalidad existe la posibilidad de que si hay no pagos de un otro a la empresa que adeuda con el Estado, esa empresa puede postergar esos pagos. Hay una serie de condiciones favorables para empresas que tienen deudas con el fisco y que no están pudiendo pagar esas deudas con el fisco porque hay otra empresa que les debe a ellos. Y eso lo sabe bien la Defensoría del Contribuyente. Esto no soluciona todos los problemas, solo aborda el tema de las deudas de fisco de empresas que se han visto afectadas por esta razón. Y además, lo que nosotros vamos a hacer, además de haber hecho este contacto, es que vamos a hacer un convenio de colaboración permanente para que esto sea más automático y no requiera tanto esfuerzo de la empresa en cuestión que está siendo afectada. Hemos, en particular en el caso de Antofagasta, esto ha sido gestionado por nuestra seremia ya, hemos tratado de asesorar jurídicamente, ustedes saben que tal como se ha dicho acá, algunos de estos casos solucionarlos de forma cabal, si no hay una aproximación distinta de las empresas más grandes, el único camino son demandas, y esas demandas por supuesto toman tiempo, toman recursos, entonces hemos tratado de ir articulando también ayudas para esta empresa. Además, en algunos casos, estas empresas tienen arriendo en terrenos de bienes nacionales. Entonces también nuestra seremia ha gestionado reducción de montos de estos arriendos. Es decir, lo que hemos podido hacer en algunos casos es tratar de aliviar a estas empresas por las situaciones anexas que se están generando a propósito de estos no pagos. A su vez, creamos una línea de trabajo con Banco Estado para la asesoría personalizada en cada una de estas empresas. Esto ha tenido éxito parcial. Y aquí el problema que existe son dos. Uno, o sea, las empresas que han tenido financiamiento por los Estados Unidos son cuatro, de todas las que nosotros, de las 24 interesadas inicialmente. ¿Cuál es el problema acá? Bueno, uno es que hay empresas que no son financiables de acuerdo a los criterios que tiene el Banco Estado. Y además hay 11, o sea, la mayoría, que en realidad no quieren préstamo y que tienen todo el derecho a hacerlo. O sea, estas empresas dicen, mire, a mí no me pagaron, ¿por qué yo voy a pedir un préstamo? Esa es su lógica y es una lógica razonable. Pero lo que nosotros tratamos de hacer es, insisto, atacar este problema por distintos ángulos. Además, hemos hecho talleres de capacitación acerca de la ley de alivio tributario. Esto está relacionado con lo que comentaba al principio. Y es que hay, en un proyecto ley que aprobaron ustedes mismos y que ha sido muy celebrado por las pymes, esto en general, no solo las pymes afectadas por este tipo de comportamiento, se les permite a las pymes repactar sus deudas con la Tesorería General de la República en condiciones muy favorables. Y esto a veces es desconocido y por lo tanto se hacen estas capacitaciones. Y lo último que voy a comentar, porque creo que después viene lo que va a presentar el Ministro Pardo y después vuelvo a los proyectos de ley. Yo además me he comprometido con las pymes, y esto también lo ha hecho el Ministro antes, para ser justo, yo me he comprometido con las pymes a tener una conversación mucho más activa con las empresas más grandes. Esta no es una conversación jurídica, insisto. Es una conversación más bien política, de voluntad. ¿Y en qué se expresa esto? Primero, nosotros le vamos a mandar la información a cada una de estas empresas, eventualmente la pueden tener o no, la pueden tener de forma parcial, y le vamos a decir, mire, de acuerdo a nuestro análisis, hay este conjunto de pymes que efectivamente hay un no pago de los servicios y bienes que ellos provieran. Y esto es importante porque puede ser que hay algunas empresas grandes que cuando ellas le reclaman al que tienen abajo, al que le pagaron finalmente, porque el grueso de las empresas grandes pagaron, hasta en nuestro entendimiento pagaron todo. El problema es que pagaron todo, pero este o el de más abajo no pagó. Entonces, es importante que nosotros entreguemos esa información, vamos a, en cierto sentido, a validar que este es un problema que efectivamente ha existido y vamos a promover reuniones con esta empresa dada esta información que existe. Y además, relacionado con el punto que voy a tocar al final, vamos a conversar con las empresas cuáles son los proyectos de ley y las posibles soluciones de largo plazo que podría tener esto. Con las empresas más grandes, me refiero, y por supuesto también con las empresas afectadas. Y esto porque las soluciones no son fáciles, y de eso lo voy a comentar más adelante. Y nuestra preocupación como Ministerio de Economía es que no nos vaya a pasar que estas soluciones generen otros problemas. Entonces, cuando discutamos las soluciones con las empresas más grandes, ellas se van a dar cuenta de el desafío en el que estamos metidos. Y también les vamos a transmitir a ellos que nos ayuden a identificar una forma de solucionar este problema. Porque en última instancia, ellos han pagado. Y a ellos también les genera problemas esto. Les genera problemas en las regiones, en fin. Entonces, yo me imagino que va a ser del interés de todos, incluyendo de las empresas más grandes, solucionar este problema. Y creo que a esta altura nosotros ya tenemos suficiente información y además tenemos toda una trayectoria que hemos seguido en conjunto con esta empresa ya por meses, como para poder entablar una conversación y lograr una solución más definitiva. Dejo ahora al Ministro antes de irme a los otros temas de legislación. Señor Presidente, por su intermedio, bueno, como mencionaba el Ministro de Economía, aquí hay una etapa importante de diagnóstico respecto de las deudas hacia atrás, que hubo que levantar y en este trabajo uno a uno, filtrar la información. Y, por otro lado, hay un espacio de trabajo hacia el futuro, evitar que estas situaciones se vuelvan a repetir, ¿cierto? En las situaciones hacia atrás, mientras se procedía al levantamiento de información y a la consolidación y a todo el trabajo que ha mencionado el Ministro anteriormente, obviamente identificado muy temprano, que esto era un problema donde íbamos a tener que efectivamente apelar no a una responsabilidad jurídica, sino a una responsabilidad ética, una responsabilidad corporativa. Entonces, una parte de nuestra línea de trabajo ha estado orientada a aquello y en particular tenemos este manual de buenas prácticas en la gestión de contratistas y proveedores que fue redactado por el... o sea, trabajado por el Ministerio de Energía en colaboración, por cierto, con los equipos técnicos también del Ministerio de Economía y que fue realizado a su vez en conjunto con tres gremios, ¿sí? El gremio de las empresas transmisoras, el gremio de ACERA, que es la Asociación de Energías Renovables y Almacenamiento y ACESOL, que es la empresa en particular que agrupa a un grupo, a un conjunto de fotovoltaicas. Estas tres asociaciones gremiales elaboraron en conjunto con nosotros este manual de buenas prácticas, ¿sí? Nosotros esperamos que a su vez esto permita orientar en futuro también las conversaciones una vez que los antecedentes de cuáles son las facturas correspondientes también empecemos en esa otra conversación. Entendemos que este manual de buenas prácticas también permite facilitar algunas de esas conversaciones. A su vez, otras 14 empresas individualmente también han adherido a este manual de buenas prácticas. Y en el caso de otro gremio importante, del segmento de generación, que es el gremio de generadoras, ellos elaboraron su propio manual, su propia guía, que es este Principios Orientadores para contratistas y proveedores de empresas generadoras a mediados del año pasado, donde nuestro rol también fue apoyar técnicamente en la redacción de, digamos, este otro. Entonces, de nuevo, entendiendo que la conversación que viene ahora es una conversación donde vamos a apelar más bien a la responsabilidad ética, a la responsabilidad corporativa, lo que tratamos fue también de documentar aquello, ¿sí? ¿Qué significa eso? A su vez, el ministro de Economía va a referirse también a la agenda legislativa hacia el futuro, ¿sí? Pero también temprano nosotros identificamos que había un espacio donde podíamos atacar el problema o abordarlo antes incluso de que hubiera una legislación pendiente, ¿cierto? Y, en particular, identificamos dos espacios específicos donde esto podía ocurrir. Por un lado, el Coordinador Eléctrico Nacional, que es esta institución sin fines de lucro y autónomo, que es quien organiza gran parte de las licitaciones que ocurren en materia de transmisión. El Coordinador Eléctrico incluye a partir de este año dentro de su pliego este Manual de Buenas Prácticas, ¿sí? Entonces, cualquier persona que a partir de este año sea adjudicataria de una obra de transmisión incorpora este Manual de Buenas Prácticas dentro de su dentro de su contrato, ¿sí? ¿Ya? El Manual de Buenas Prácticas en la gestión de contratistas y probadores que elaboramos en conjunto con transmisoras acera y asesor forma parte de los documentos de referencia de estas bases de licitación y, por lo tanto, forma parte de la licitación y cualquiera que se la adjudique por tanto, adhiere a aquello. Y, por otro lado, en el caso del Ministerio de Bienes Nacionales, como se tratan de, especialmente en la zona norte, de terrenos fiscales y, por lo tanto, en el caso de los terrenos fiscales las atribuciones de los organismos públicos son un poco distintas porque finalmente somos los dueños, aunque sean residuales, de ese terreno. Lo que hicimos fue incorporar una cláusula específica de integridad en la cadena de pagos. Entonces, hay unas obligaciones de informar en la integridad de esa cadena de pagos, donde las empresas tienen que, digamos, los contratistas tienen que reportar todos los subcontratistas hacia abajo y los estados de pago y, a su vez, hay atribuciones de fiscalización para el Ministerio de Bienes Nacionales asociada a la potestad sancionatoria de poner multas y, eventualmente, si los incumplimientos son graves, terminar los contratos. Eso está desde las bases de licitación de este año. Obviamente, no se puede aplicar a licitaciones anteriores. Pero, este es un cambio, yo creo, bien significativo porque entrega atribuciones que hoy día no tenemos, ¿cierto? Y con independencia de lo que ocurra en la legislación. Estas cláusulas, sin perjuicio de aquello, nosotros entendemos que el procedimiento puede ser susceptible de mejoras y nosotros, en estas reuniones que hemos sostenido con distintas agrupaciones de pymes afectadas, nosotros le hemos entregado esta cláusula y estamos abiertos a recibir observaciones de mejora. Si en procesos futuros podemos hacer algo mejor en este procedimiento para que sea más eficaz, también estamos dispuestos a hacerlo. Nuevamente, tanto este procedimiento de crear el manual de buenas prácticas y fomentar su adhesión, el incluirlo dentro de los documentos anexos de las bases de licitación que hace el coordinador eléctrico nacional, así como la incorporación de estas cláusulas en los contratos de uso oneroso de bienes fiscales, son con independencia de lo que se puede establecer en materia legislativa. Como decía, en este trabajo en conjunto que hemos hecho con el Ministerio de Economía, vimos una oportunidad de avanzar por el lado de la responsabilidad corporativa, de la responsabilidad ética sobre la base de estos otros instrumentos y a su vez también avanzar en la incorporación de contratos, o sea, de cláusulas específicas sobre esta materia en los contratos de uso oneroso sobre bienes fiscales. Ahí hay un detalle de en qué consiste cada una de las dos cosas. Me voy entonces a la última diapositiva que tenemos para esta presentación y voy a describir los proyectos de ley que están relacionados con este problema. Uno de ellos es un proyecto ley del gobierno, mensaje del presidente, y otro es una moción parlamentaria que tiene un tiempo. El primero, el proyecto ley para mejorar el pago a 30 días. Este es un proyecto ley que nosotros ingresamos en enero, a finales de enero, o sea, lo empezamos a tramitar, si recuerdo bien, en abril, más o menos, en la Comisión de Economía del Senado, una vez que terminamos la discusión de compras públicas. ¿Y por qué está relacionado este proyecto con este desafío? es porque este es un proyecto que básicamente lo que hace es que se toma en serio que las empresas realmente paguen en 30 días. En nuestra actual legislación se señala que las empresas todas deben pagar en 30 días. Pero cuando una empresa no paga en 30 días, de nuevo, la empresa afectada, que normalmente son empresas de menor tamaño, tiene que ir a hacer una demanda por eso. Y por supuesto las empresas no lo hacen porque es complejo, toma tiempo, o porque pierdes el cliente. Entonces, ¿qué es lo que hace? No voy a describir todo este proyecto de ley porque es mucho más largo, pero ¿qué es lo que hace este proyecto de ley de forma sustantiva en esta materia? Genera una base de datos sensal, es decir, que va a cubrir todas las facturas que se paguen en este país, en el servicio de impuestos internos, donde va a estar especificado el momento en el que se pagó cada factura. Esa información en la actualidad no existe. De hecho, si ustedes tratan de saber en cuánto tiempo se pagan las facturas en Chile, no hay información sensal para eso. Uno tiene informaciones anexas, por ejemplo, las empresas de factoring tienen una idea de cuánto se demora el proceso social del factoring, pero no hay una información generalizada. Ahora, ¿cuál es la ventaja que vaya a existir esta información generalizada de cuándo se pagó la factura? Es que las consecuencias de no pagar a 30 días van a ser consecuencias que no van a depender de alguna demanda que haga la empresa afectada, sino que van a operar de forma automática a través de ciertos incentivos que va a poder realizar impuestos internos. En particular, cuando las conductas sean reiteradas en un año, esto se va a ir evaluando una vez al año por impuesto interno para cada una de las empresas, las empresas van a perder la posibilidad de tener el crédito IVA y también si esto es reiterado se les va a cambiar el sujeto y por lo tanto se va a dar vuelta quién tiene que hacer las declaraciones. Estos dos consecuencias, incentivos, castigos, como sea que uno le quiera llamar a aquello, va a tener un efecto bien potente porque es bien fuerte para una empresa recibir cualquiera de estas dos sanciones o castigos y lo va a hacer impuestos internos de forma automática. Por eso le llamamos incentivos tributarios porque son consecuencias que están asociadas a cómo se pagan los impuestos en Chile y eso lo puede hacer efectivamente impuestos internos. Entonces la gracia de esta ley es que por un lado vamos a generar esa información censal, eso además va a poder definir buenos y malos pagadores, van a poder existir listas de empresas que no pagan a tiempo y además vamos a tener la posibilidad de que existan consecuencias inmediatas y sin necesidad de que la empresa tenga que hacer alguna demanda. Entonces, ¿por qué esto está relacionado? Porque por supuesto este es el comienzo del problema. O sea, si una empresa se empieza a demorar en su pago y pasa los 30 días, las empresas afectadas de las pymes han pasado mucho más de 30 días por supuesto, pero cortar allí tiene un efecto bien importante además el hecho que sea público le va a permitir a la empresa contratista o a la empresa más arriba revisar que está existiendo un mal comportamiento y en el caso de las empresas que no pagan y que no es que desaparecen o se van del país sino que se quedan en Chile y quieren seguir operando esas empresas van a tener fuertes consecuencias asociadas a este proyecto de ley. Entonces, este proyecto de ley no soluciona todo el problema, no es un proyecto de ley pensado directamente para este problema en particular pero sí soluciona una parte importante del problema y lo hace mucho menos probable que ocurra. Ahora, este proyecto de ley está en primer trámite, aquí tenemos otros desafíos que para qué se los voy a contar pero no ha sido fácil la tramitación de este proyecto de ley. Tiene el apoyo de todas las empresas de todas las organizaciones de las pymes este es un proyecto muy sentido por las pymes en toda su heterogeneidad que créanme que son bien diversas y hay organizaciones muy distintas. Ese es un proyecto del gobierno y que nosotros es un proyecto más que está en nuestro programa así que vamos a poner todo nuestro empeño para que esto pueda surgir y sabemos que hay muchas de las pymes afectadas sobre todo con las que hemos conversado que son de Antofagasta y Atacama que hemos conversado en más profundidad que saben de este proyecto y están muy interesadas en que este proyecto avance lo más rápido posible. Después está la moción parlamentaria en la que participa un grupo diverso de parlamentarios la parlamentaria que ha liderado esta moción es la diputada CIT entonces se le llama esto informalmente como el proyecto de la diputada CIT más allá de que involucre a muchos más parlamentarios este es un proyecto que está pensado para este problema y es un proyecto que define una serie de mecanismos para que la empresa de más arriba efectivamente pague lo que está sucediendo en las empresas de más abajo. Este es un proyecto que está en segundo trámite es decir ya salió de la Cámara está en el Senado esperando su espacio en la Comisión de Economía ¿cuál es? No, mire el problema de esto no es responsabilidad tanto de los parlamentarios es una responsabilidad compartida y es que todavía no hemos encontrado un acuerdo respecto a un diseño que de alguna forma saca cargo de las otras consecuencias que tiene ese proyecto este es un proyecto que no distingue no habla solo de proyectos de energía no habla de un tamaño de empresa en particular o un tamaño de inversión en particular sino que un proyecto que podría generar obligaciones de toda índole en toda la economía de formas que son un poco difíciles de anticipar o uno incluso se puede imaginar algunos problemas que se podrían generar entonces hay que de alguna forma acotar este proyecto de manera tal de que se haga cargo del problema que estamos enfrentando sin generar otras consecuencias indeseadas y en eso es lo que estamos pero el compromiso de nosotros es que más allá si es a través de este proyecto u otra estrategia es encontrar una solución ojalá más definitiva que va a implicar cambios legislativos que resuelva este tema de forma ideal sin generar problemas en otros ámbitos de la economía o consecuencias indeseadas entonces nosotros esperamos y con esto termino que la combinación de todas estas cosas es decir las ayudas más paliativas que estamos haciendo esta agenda importante que decía al Ministro que aún en el marco de la legislación actual se pueden hacer cosas relevantes en materia de las licitaciones y de los concesiones de uso oneroso y por otro lado esta agenda ya más de mediano largo plazo entonces en resumen este es un tema que tenemos muy presente yo sé que genera frustración el hecho de que pueda seguir ocurriendo el problema y por ende nuestro desafío es tratar de lograr avanzar en el menor plazo posible y en eso estamos como como ejecutivo gracias presidenta muchas gracias a ambos ahora vamos a dar paso a un par de palabras diputados Videla Tapia y Zulantan gracias presidenta yo tengo una consulta para los ministros y agradecer por la presentación bueno parte de lo que sale ahí ya algo lo sabíamos porque hemos estado conversando con hartos proveedores de Antofagasta yo no confío mucho en varias de las empresas grandes que están ahí la verdad creo que varias de ellas han tenido varias irregularidades denuncias incluso con el CERNAC entonces no tengo por qué creer cierto que quizás ellos quieran tener voluntad quizás de pagarles a las pequeñas o como ellos buscaron estos proveedores que por ejemplo uno son argentinos que finalmente fue una estafa porque ellos les pagaron y se fueron no aparecieron utilizan el multirrut entonces acá yo veo una mala fe por parte de las empresas grandes cierto que las contratan en él o esta empresa minera o proyectos fotovoltaicos cierto que son las mayores que están involucrados mi consulta es la siguiente ¿tienen alguna fecha ya de estas reuniones con esta grande empresa y a mí me interesaría participar con esta empresa y quiénes participan porque si va a ir no sé por caballeros de abastecimiento por ejemplo a conversar la verdad no tiene mucho sentido o sea acá tiene que ir un gerente tiene que ir una persona que pueda efectivamente tomar una decisión porque algunos de estos se han solucionado pero créanme que con la presión entonces yo quiero pedir también un poquito más de presión para poder efectivamente ellos puedan buscar la manera entendiendo que como bien decía el ministro de energía si hay una estafa tienen que ir a fiscalía y tienen que tomar acciones pero eso va a tardar mucho pero sabemos que estas grandes empresas considerando que son proyectos públicos privados que está bienes nacionales perfectamente pueden tener un rol quizá un poco más de presión a estas empresas que se están aprovechando de las pymes yo vuelvo a reiterar no sé no creo en la buena fe de estas grandes empresas que no sabían que este tipo argentino contrató y se fue y estafó finalmente a las medianas empresas eso presiento diputado Tapia y el diputado Zulantay para que tomen la palabra y ahí puedan responder los mismos gracias presidente oye me parece súper bien el tema de este protocolo que se tiene que firmar yo imagino que eso va a quedar dentro de los contratos con la grande empresa los contratos que tiene el Estado para estas líneas de transmisión esa quiere hacer la pregunta ministro porque si va a quedar solamente como un reglamento que lo puedan tener tal como dice el diputado Videla las buenas voluntades o sea que eso sea obligatorio antes de tener la ley porque después la ley va a regularizar toda esta situación eso yo creo que sería bastante importante claro estamos hablando de futuro ustedes señalizan los números tienen más de 13 mil millones de pesos que se le están debiendo a las pequeñas y ahí preocupa un poco o sea yo vuelvo a insistir en la primera presentación o la consulta que yo hice al principio porque imagínense que un tendido eléctrico que estaba tirando desde maitencillo a pan de azúcar por una empresa Sassem en la cual tenía contrato con Chilquinta y Eletran y luego Chilquinta y Eletran vendieron sus acciones a una empresa del Estado de China está en grip entonces Chilquinta y Eletran hasta que estaban con ellos iban pagados iban al día pero toma esta empresa empresa del Estado de China y le deja de pagar y son cerca de 15 mil millones de pesos que le debe la empresa según Sassem y de ahí Sassem empieza todo para abajo inclusive allá en Calama también aparece Sassem yo he conversado con ellos y dicen oye si aquí están todos los documentos yo en un momento inclusive conversé con la gente de Eletran y decía sí en realidad está la deuda pero ¿dónde mandan? de China entonces aquí la relación hay muy buena relación del gobierno con China entonces ahí vienen los buenos oficios yo creo que ahí vienen los buenos oficios porque el tema sí es un poco chocante que se vayan a tribunales cuando se hacen las pegues y es re sencillo este tema nos pasaba en ese tiempo con otras empresas que estaban en la región de Atacama que decían no, si él no hizo el trabajo entonces nosotros le decían demuestra que él le llevó agua que él le dio alojamiento que él le dio la comida a la gente alguien tiene que haberle dado si no iba a salir por arte de magia y ahí ellos se ahogan mucho entonces yo creo que me parece súper bien el tema de poner en los contratos la obligación de los pagos poner el tema el proyecto de ley que esperemos que pueda avanzar rápido y esta gestión que yo sé que es muy agotadora la que tienen que hacer ustedes buscar los buenos oficios con la empresa pero yo creo que esa trilogía no daría pero un avance significativo lo demás también un poco lo que es Videla no se puede confiar mucho de esta empresa o sea hay que amarrarlo con algo hay que amarrarlo con algo y la relación con los gobiernos yo creo que va a ser súper importante la vera empresa de otros países gracias presidente ministros bueno yo fui uno de los que participó en la comisión en Calama escuché a nivel total o cierto el problema a nivel general digamos yo represento la región de Coquimbo una de las más usted lo señalaba una de las más afectadas unas pymes de verdad pequeñísimas que están ahí con un tremendo problema independiente de que yo concuerdo y va a tener mi apoyo en voto en lo que sea en lo que usted estaba planteando futuro con los contratos lo que decía el diputado Tapia lo que se necesita son acciones ahora las pymes están quebradas y hay un tremendo drama imagínese fin de año una serie de cosas un tremendo drama familiar ahí y a mí me gustaría saber si hay alguna posibilidad solo si hay una posibilidad de que el el mandante el Estado digamos final tenga alguna alguna herramienta como para poder detener contrato cobrar de garantía o algo relacionado prácticamente directamente al pago de esta persona porque independiente de todo lo que podamos corregir a futuro que yo estoy de acuerdo con ustedes yo creo que son buenas ideas buenas iniciativas hay que hacerlo yo creo que mandar un poco a este tema tribunal a las cobras ejecutivos las cobras facturas todos sabemos que eso se demora se demora mucho son recursos hay que tener abogados una serie de cosas y lo que se necesita es la solución es ahora la gente no da más literalmente perdón el lenguaje común y yo creo que el Estado y los ministerios que ustedes representan deben hacer el máximo esfuerzo para poder hacerse parte de este problema y revertirlas revertir yo sé que puede ser difícil pero lo quiero decir revertir a lo mejor las prioridades las prioridades es hacer el proyecto estamos totalmente de acuerdo pero nosotros creo que hay una buena oportunidad para el gobierno de demostrar de que está del lado de las personas más humilde para poder buscar soluciones concretas aunque tengamos que detener un poco cobrar golpes de garantía como decía anteriormente o tenga algún problema o algún requerimiento de las empresas grandes a mí me dan lo mismo las empresas grandes a mí me lo que me impacta mucho es el tremendo problema económico y social de esta familia que si usted las conociera ahí por lo menos en mi región son pequeños restaurantes que viven al día entonces de verdad el drama es tremendo y yo les pido los buenos oficios para poder solucionar esto lo antes posible muchas gracias presidente gracias ministro muchas gracias diputado Zulantay bueno como bien lo decían los diputados uno entiende que se puede mirar hacia el futuro y se pueden lograr muy buenas articulaciones con propuestas y proyectos de ley que se pueden trabajar en conjunto con el ejecutivo sin embargo vemos situaciones que se repiten el tema del multirrut algo que todos sabemos las empresas mandantes tienen clara cuáles son las empresas que están generando problemas de hecho yo creo que es muy importante poder conversar y armar estas mesas con las empresas locales para que puedan traspasarse esta información porque resulta que una empresa minera contrata a la subcontrato que estaba generando problemas en el área de la energía y resulta que se cambia por servicio al área de la minería que es la realidad que estamos viviendo hoy día y eso es algo que nosotros levantamos en la comisión en Calama toda la problemática que se veía en energía muchas pymes tratando de subsistir y de ver otra opción se han ido al área de la minería y les pasó exactamente lo mismo a un par entonces acá esto está recién partiendo en el área de la minería entonces se están viendo las opciones de conversar con las mineras y tomar otras acciones pero tenemos ya todo lo que todos conocemos porque el monto de los 13.000 millones ya lo conocen las pymes porque lo dijeron allá en la comisión ustedes también lo tienen así que al menos eso también nos deja tranquilos nosotros que estamos hablando de un número que es el mismo a lo más muy 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 similar y eso significa que hay la comunicación que nosotros tenemos con las pymes prácticamente la misma que tienen ustedes entonces ya hay como una base una realidad por otro lado nosotros también veíamos la situación que le pasa a las pymes cuando ellas facturan inmediatamente generan la deuda al Estado sin embargo esas pymes mandantes o las subcontratan en realidad porque es verdad las grandes empresas subcontratan ellas simplemente reciben el pago y no se hacen cargo entonces así como las boletas cuando uno emite boletas de honorario y le traspasa como es una propuesta que entiendo legislativa de cambiar al sujeto de la retención del IVA del impuesto eso quizás pudiera ser una opción permanente porque esta es una realidad que está ocurriendo y que lamentablemente asume el costo las pequeñas empresas que sostienen a las otras en esta cadena de valor que al final está terminando de matar a muchas pymes eso a grandes rasgos le voy a dar la palabra para poder responder a la inquietud de los diputados y antes de terminar le voy a dar cinco minutos a la pyme que hoy día nos está acompañando para que pueda dejar al igual que las pymes en Calama su testimonio muy buenas tardes mi nombre es Fabiola País-Yacar yo represento a una empresa bueno a una pyme que es proyectos y servicios no hidráulica nosotros hacemos arriendo de maquinaria nosotros presentamos nuestro bueno arrendamos nuestra maquinaria en el proyecto centella que es el que se está realizando que lo tiene adjudicada la empresa perdón este ferrovial y nos vimos con el mismo tema de las empresas que están ahora también haciendo su caso también estafada por esta obra porque nosotros vamos viendo que van pasando subcontratos y va pasando la misma situación pero ha pasado mucho 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 subcontrato en la misma obra que hemos sido estafados y no solamente mi empresa sino que muchas empresas que también le han pasado lo mismo y lo que nosotros más no tiene complicado es el tema de la retención de las maquinarias en el proyecto ferrovial nos mantiene retenidos nuestros equipos dentro de la obra y nos entrega los equipos porque ellos lo van ocupando por cada subcontratista que va ingresando al proyecto entonces para nosotros es súper complicado recuperar nuestras maquinarias ya que van generándonos gastos basta de los gastos que ya no han generado sin pagarnos la deuda de todos los arriendos más encima los IVA como estamos hablando del tema de IVA y se va generando una deuda gigante y malas pérdidas todo eso es una cosa enorme que hasta el día de hoy casi no tiene la mayoría de las empresas que estamos acá en la quiebra le doy la palabra a Christopher que también es uno de los afectados buenas tardes yo soy de los vilos yo estuve con el proyecto ferrovial con Centella tuvimos cuatro empresas nosotros prestando el servicio yo tengo el rubro de transporte y arriendo de equipo y equipos móviles camionetas y furgones y camiones y puta por ferrovial pasaron cuatro empresas que me quedaron viviendo alrededor de 190 millones de pesos aparte también un trabajo en Calama como ustedes nombraron en Calama yo también paso una empresa también allá me quedo viviendo 43 que no estoy incluido dentro del grupo que usted está pero tengo la factura por si algún día la necesita otro proyecto también acá en el Manzano con Enel 19 millones de pesos Metca en Ovalle con el fotovolcaico 19 millones de pesos más entonces suma y sigue yo hoy en día estoy acá por Centella pero me ha golpeado me ha golpeado bastante somos 25 empresas alrededor de 25 empresas en Coquimbo en la región de Coquimbo y eso es alrededor de 3 mil y algo millones de pesos que Ferrovial nos tiene a los 25 empresas 3 mil millones no es menor muchas muchas gracias bueno ahí les muestra además otra realidad otra manera de funcionar y otra debilidad que tenemos en el sistema para poder respaldar a nuestras pymes y en un proyecto que tiene micrófono abierto como usted dijo recién que algo de estafa yo creo que sí estafa ¿por qué? porque el proyecto Centella ha ido avanzando gracias a nosotros porque Ferrovial la única obligación que tiene es con las personas es con los trabajadores no con las pymes ¿entiendes? entonces acá Ferrovial le da 10 kilómetros de línea porque conozco el proyecto minero o sea en línea de alta tensión porque trabajé en el interconectado en Cardones por Paico entonces lo conozco bien y yo sé que a esta empresa le dan 10 kilómetros de línea a cada empresa que subcontratan y nosotros vamos moviendo a esa gente porque esa gente se tiene que alimentar se tiene que transportar tiene que llegar a la torre y estos viejos avanzan 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 sacamos la empresa le pagamos solamente a los viejos que trabajaron y el resto ahí quedamos nosotros entonces la obligación solamente y yo creo que ustedes eso también lo deben apuntar es que las empresas mandantes sí se tienen que hacer cargo de las empresas colaboradoras porque gracias a nosotros esos proyectos avanzan tanto nosotros como los trabajadores porque si nosotros no estuviésemos el proyecto no funciona bueno esa es la palabra colaboradores en esta cadena de valor los colaboradores son los que se nos van quedando en el sistema y lo que ustedes explicaban es algo que también pasó con una minera en Antofagasta también prácticamente lo mismo que quedaron los elementos en este caso eran fierros y otras cosas que quedaron dentro la PYME quedó estafada y obviamente por un tema del contrato y de todo el sistema digamos administrativo a pesar de que la PYME respaldó que efectivamente fue estafada por una empresa contratista no puede hacer retiros de aquello donde está su capital porque está puesto en el patio de esa minera y no la puede retirar a lo mismo que le pasa a ustedes que no pueden sacar sus maquinarias entonces eso yo creo que es un punto relevante que también para que lo podamos considerar porque no estaba dentro de los puntos y lo podemos trabajar gracias el catarcto que nosotros tenemos como le indiqué recién somos 26 empresas ¿nos pueden hacer llegar esa información a la comisión? sí nosotros somos 26 y tenemos alrededor de 3 mil y algo millones de pesos solamente nosotros perfecto lo último para poder darle porque estamos en los últimos minutos para cerrar la sesión diga lo otro que le iba a comentar yo nosotros ya cuando empezamos a ver que el tema de las facturas a nosotros no nos estaban pagando llegamos nos quedamos solamente con las notas de crédito tuvimos que hacer notas de crédito y de repente tuvimos que quedarnos solamente con el estado de pago que nosotros le ingresamos a ellos y no pudimos facturar ¿por qué? porque ya era demasiado el IVA que se debía y nosotros ya no teníamos recursos para seguir poniendo plata que ya no había entonces por eso le digo yo acá ahora hay una persona que en 10 días más le rematan sus cosas entonces es súper complicado le digo yo por el tema indirectamente del gobierno porque es la tesorería la que le está haciendo esa carta de aviso que le va a hacer un embargo entonces en esa parte igual deberían poner punto porque es lo más importante que puesto interno o la tesorería nos escucha a nosotros por qué tenemos esa deuda porque nosotros al final al cabo nosotros no queremos tener deuda porque continuamos trabajando con nuestro RUT con todo no queremos hacer esas cosas así que eso era lo último muchísimas gracias ahora sí muchas gracias sí ese era un punto que también lo levantamos cuando estuvimos en Antofagasta que varias empresas pymes que ya estaban al borde de la quiebra efectivamente quedan con estas órdenes de compra y no facturan entonces obviamente también hay un margen un mundo negro digamos donde hay una deuda que no aparece en ninguna parte pero sí en los bolsillos de nuestras pymes muchas gracias le doy la palabra a ministros muy brevemente señora presidenta por su intermedio yo solamente voy a contar un par de preguntas respecto de esto manual evidentemente no son obligatorios no son obligatorios porque no tenemos ese espacio digamos de establecer una regla obligatoria y para eso tendría que establecerse una nueva ley que es parte de lo que se está discutiendo la idea de avanzar en ese espacio fue precisamente entendiendo que los proyectos de ley van a tomar tiempo y que vale la pena igualmente avanzar en el ámbito de la responsabilidad corporativa si es obligatorio en las bases en los contratos de uso oneroso de bienes nacionales porque esa es una situación distinta porque son bienes fiscales y por lo tanto en esos bienes fiscales como Estado si tenemos algo que decir respecto de qué tipo de proyectos queremos que se implementen ahora nuevamente con una limitación lo podemos hacer hacia el futuro aquellos contratos que no tienen para el pasado no tienen esas cláusulas nosotros este es un problema que nosotros empezamos a trabajar a comienzos de año y por lo tanto a partir de las bases de los contratos de uso oneroso de este año ya están incorporadas no tenemos cómo incorporarlos en los anteriores salvo que sea un proyecto de ley que tiene las complejidades que aquí se han mencionado por eso este espacio y yo yo entiendo la frustración de las personas pero nosotros hemos tratado de avanzar en los espacios que hemos encontrado maneras de hacerlo funcionar y finalmente bueno el tema el tema el tema de tampoco quiero controvertir el asunto de 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 si aquí hay posibles estafas o no no nos corresponde a nosotros simplemente quiero precisar que si lo hubiera nuestro espacio no es investigarlo la investigación de los ilícitos penales y la estafa es un ilícito penal corresponde de manera exclusiva a otro a otro poder del estado y nosotros no podríamos realizar aquello parte de ser ministro de estado es también entender que uno tiene un conjunto de competencias legales y tiene que aunque sea frustrante ejercerlas en ese en ese en ese marco sin perjuicio de ello también mencionar que en el caso particular de Coquimbo la mesa de trabajo que va a liderar el delegado debería sesionar la próxima semana voy a recopilar los antecedentes y a través de la mesa de la cámara se lo dejaremos llegar porque es en estos buenos oficios que nosotros hacemos es muy importante tener la información correcta porque de otro modo las conversaciones avanzan hasta cierto punto solamente Presidenta muy breve por su por su intermedio bueno creo que es bien importante señalar yo sé que ustedes lo saben esto pero creo que para el registro de la que estos son proyectos de interés público la mayoría de ellos porque involucran entre otras cosas ciertas transiciones que tiene que hacer nuestro país pero no son deudas del Estado eso son deudas de privados y que es responsabilidad de nosotros de las distintas instituciones del Estado hacer que este problema se solucione respuestas específicas el diputado Videla me preguntaba bueno cuando nos vamos a juntar con la empresa nuestra idea es hacer la citación a la brevedad y probablemente eso implique que nos juntemos con la empresa grande me refiero a conversar esto las primeras semanas de enero no 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 nosotros en las listas de las empresas que tenemos que la mayoría de ellas son del rubro de energía pero es porque lo que a nosotros nos ha llegado porque tal vez esto también puede estar ocurriendo con fuerza en la minería como les digo nosotros no tenemos una base de datos a donde ir a buscar lo que está pasando sino que funcionamos sobre la base de empresas que nos van a decir que esto está sucediendo entonces ahí yo también les pido toda la ayuda para que tengamos toda esa 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 información cuando el diputado Zulantay dice que comparte la preocupación y la agenda más general pero hay que hacer gestiones ahora nosotros compartimos eso por supuesto las gestiones que podemos hacer ahora son gestiones en el marco de la ley actual no podemos hacer parte de los mecanismos que decía el diputado son justamente los mecanismos que están especificados en el proyecto de la diputada y los otros parlamentarios y parlamentarias pero si nosotros vamos a hacer las gestiones y las gestiones como comenté durante la presentación las gestiones de buenos oficios van a ser transmitir a las empresas toda la recopilación de la información que nosotros tenemos en cierto sentido certificar que este problema existe y buscar espacios con ellos para que ojalá esto se pueda solucionar que en última instancia siempre va a depender de la voluntad de esta empresa nosotros no tenemos un mecanismo para obligar que aquello ocurra pero creo que estas gestiones algún efecto puedan tener y creo ¿Puedo hacer una consulta? Este proyecto Centella se supone que es un proyecto del gobierno entonces si nosotros estamos ¿Qué se refiere a un proyecto del gobierno? ¿Licitado a través del gobierno? Disculpe ¿Qué pasa? Si, perdón disculpe es que no puedo permitir el diálogo y lo otro que estamos fuera de tiempo entonces su consulta la podemos canalizar a través mío para yo poder hacer ¿Ya? Si lo puede explicar el ministro pero que un proyecto sea de interés público por ejemplo se hizo una licitación para que exista una línea de transmisión cosas de ese tipo no sé este proyecto en particular eso no significa que sea un proyecto del Estado el proyecto lo ejecuta un privado es el privado el que tiene todas las responsabilidades de que eso ocurra ¿Qué es lo que puede hacer el Estado? Lo que puede hacer el Estado que es lo que justamente describía el ministro es que en los casos que se ocupe terreno fiscal uno especifique que en el contrato por el uso de ese terreno fiscal existan un conjunto de responsabilidades que hagan poco probable que esto ocurra eso es lo que puede hacer el Estado ahora yo comparto con ustedes que acá lo que hay que hacer sobre todo en un proyecto que se está desarrollando como el de ustedes lo que hay que hacer acá es juntar rápido los antecedentes y juntarse con la empresa y hacer el mayor esfuerzo de nuestra parte para que esa empresa cambie su actitud y nosotros podemos hacer eso yo no tengo ningún problema en comprometerme a juntarme con esa empresa en particular durante enero o sea que juntemos viene la reunión que decía el ministro que es la reunión que dirige el delegado que es la próxima semana hagamos el esfuerzo porque allí lleguen todos los antecedentes y preparemos esa reunión para la primera semana de enero en que nos podamos juntar con esa empresa y podamos hacer estos buenos oficios en conjunto además con las otras empresas que vienen desde mucho antes yo feliz participo en eso no solo participo sino que me preocupo de que esa reunión ocurra y hacemos las gestiones para que eso a eso sí pase muchas gracias ministro sí presidenta por su intermedio y lo que sí les pido por esto que usted decía de este remate en 10 días más es que al final de esta reunión allá atrás en la esquina está mi equipo para que ustedes nos entreguen todos los antecedentes y nos quedemos con algún contacto para que podamos hacer la reunión antes de enero sino que la reunión ahora esta semana o la próxima semana con la defensoría del contribuyente y podamos ver este problema específico de deudas con el sector público que estén gatilladas por estos no pagos eso se puede solucionar se puede postergar hay formas de trabajar ese problema entonces ese tema que es más urgente lo podemos abordar así que al final de la reunión lo podemos ver sí bueno nada agradecer la disposición la presentación las respuestas y también el compromiso de poder trabajar de manera conjunta como bien lo dije en un principio la idea es poder aunar fuerzas trabajar de manera conjunta y colaborativa para buscar soluciones sobre todo empujando y protegiendo a nuestras pymes que son la base para que las grandes empresas funcionen porque es así es colaborativo y eso lo podemos hacer trabajando en una sola línea así es que habiéndose cumplido el objeto de esta sesión se levanta muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.